Amigos de Prima en Perú TV, estamos aquí en Piso 1 Teatro con Loco por Charo en exactamente el horario, trasnoche, sala 5 y que mejor, 2K, Polía Camilo y Claudio Calmet. Chicos, felicidades. Gracias, gracias, gracias por venir. Dale, Loco por Charo. Bueno, como ves, es una obra bien fuerte, bien agotadora, emocional y físicamente para nosotros hacer. Van a vivir un montón de emociones, no quiero espoilear nada, pero vengan porque la van a pasar súper bien. Son 15 minutos recontraintensos. Sí, sí, es muy intenso, es muy intenso. Es una obra escrita por Gerber Corimanya, él la dirige también. Y nada, estamos aquí en Piso 1 Teatro, estamos en los días trasnoche. Hasta el 20 de abril. Exactamente. El tener público tan cerquita. Es una experiencia terrible, sobre todo para el público. Por lo que pasa dentro de la obra y la gente se siente demasiado metida. Entonces, creo que para el público es una experiencia que se las trae. ¿Ya habían trabajado anteriormente juntos? Sí. Claro, 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 por supuesto. ¿Te acuerdas? De su madre la concha y de su madre la concha, también hemos hecho microteatro juntos. Esta de acá ha estado, pucha. Es muy intensa, es muy intensa de hecho. Tapos, tapos. Gracias, gracias. Yo sé la capacidad actoral que ustedes tienen, pero con esta obra se ha lucido. Tenemos que dejarlos para prepararnos para la cuarta, para la cuarta, el cuarto round. Inviten así a todos sus amigos de Premium Perú TV. Amigos de Premium Perú TV. Otra vez. Amigos de Premium Perú TV, vengan a ver Loco por Sharon en Piso 1. Lo van a súper disfrutar. Gracias. Vengan, vengan, los esperamos. Horario trasnoche. Horario trasnoche. Loco por Sharon, ya a las cinco. Cinco, cinco.